Hola Hola, plásitos de kimchi. El día de hoy ya estamos en Bogotá, porque ya estamos en Bogotá y a decir la verdad estuvimos casi dos días en Cancún, pero alguien se quedó dormido todo el día. No, estuvimos en Cancún un día, pero la verdad es que las dos estábamos muy cansadas porque habíamos estado un poco viajando, ocupadas y así. Pero el día de hoy nos venimos ya a Playa del Carmen y acabamos de llegar hace como una hora y venimos de esta playa que está cerquita de donde nos estamos quedando a verla. Y miren, está bonita porque en realidad no hay gente, lo único malo es que está a un lado y vamos a ver cómo está el amor. No me llego. La verdad está bonito. ¡Ah! Ya se me mojó el botónola. Este... A ver, aguanten. Es que mejor me quito las charlas para caminar por el agua. Es que, es que mi amiga, mi manager, dice, está muy ocupada haciendo tratos de negociación. Quieren jugar mis chanquitas, pero no mucho. ¡Ah! Ya. Pues nada, la verdad es que nunca había venido yo a Playa del Carmen. Este, Diana y yo venimos a Cancún. Y... Pues se ve bonito, está tranquilito. No hace mucho calor, ahorita ya está bastante exquisito. Y vamos a caminar hacia allá. Porque queremos comer. No hemos comido. Y después, no sé, tal vez este... No sé qué vamos a ver por aquí. Lo que sí sé es que mañana tenemos una reunión con varios pedacitos de kimchi. Y mañana vamos a ir al lugar, a la quinta avenida, que dicen que es lo más de lo más. Vamos a ver a dónde llegamos y a ver qué nos encontramos. ¡A la quinta avenida! Ya salió el sol y ya caminamos mucho y ¿qué creen? Que no encontramos nuestra comida. Así es que llevamos 10 horas sin tomar alimento, solo hemos desayunado escuincles, así es que vamos ahorita a salirnos de esta playa y vamos a ir a un lugar que nos dijeron que está muy bueno y que es muy local que se llama El Pirata, aquí en playa, a ver qué tal. Bueno, en lo que salimos de la playa vamos a comprar un snackito, una varita de camaroncitos y un chicharrón preparado, porque pues de feña, que tiene un snack, tampoco no. Luego a la jungla, no es cierto, pero ya por fin salió el sol, miren allá ya es como un paraíso tropical. Ya llegamos al Pirata. Ya llegamos al Pirata. Vean esa habilidad para servir la cerveza, gracias. Se me gusta bien padre, es como de pirata del caribe. Ya llegó mi cóctel, miren. Provecho. Bienvenidos a nuestro cuarto. Hoy presentamos, la chingo ya está cómoda. Miren, está súper bien. Tiene cocina, horno de microondas, tostador, cafetera, por si quieren. Refresillo con mascarillas ahí, porque belleza. Closet, por si tienen que meter sus millones de dólares, tiene caja fuerte. Miren, tienen dos camas, por si vienen con su chingo, para que no tengan que dormir pegadas. Y el baño, obviamente. Y el baño, obviamente. Y se levanta a una calle de constituyentes, entonces van a estar como en el centro de todo. Y está perfecto. Y está perfecto. Que por cierto, voy a dejar el link aquí, porque luego donde nos quedamos y así, o donde me he quedado, preguntan que dónde es y cuánto cuesta. Voy a dejarlo aquí. Nosotros, obviamente, ahorita estamos viajando como con un presupuesto. Cuando tratamos de ahorrar un poquito, entonces, escogimos un lugar que no fuera súper caro, pero que también estuviera muy bien ubicado. Y este lugar, la verdad es que está muy bien. Tiene aire acondicionado. Y sales del... ¿Cómo se llama? Sales del edificio. Y está la fichería, que es un restaurante de Aquiles que queríamos ir a probar, pero ahorita están remodelando. Y además está toda la fiesta ahí, así es que está perfecto. Y además, la verdad es que el dueño es súper amable y si necesitan alguna información o dónde comer o cosas así, él les puede echar la mano. Entonces, eso está muy padre, porque a veces en los hoteles, como que... En los hoteles así muy caros, como que siempre te van a mandar a otros lugares así más caros. Y este está perfecto. Pues ya, vamos a salir ahorita a desayunar, que no hemos desayunado. Y ya estamos en la quinta avenida y vamos ahorita a comer. Por si quieres ir a Chichén o a Escael. Y está bien ahorita, ¿no? Porque no hay tanta gente. Ah, miren, no, es que no quieres una niña. Miren. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Para en español? Un poquito. Más barato se lo dejo, 50% de descuento en plata mexicana, incluida en plata mexicana. Ay, esto está padre. Ad. Pues nada, ahorita hay poquita gente. Yo creo que salen hasta que ya es hora de la fiesta. Mira, sí está súper fuerte. Ajá, está bonito. Está doblanito. De hecho, nos dimos cuenta que... ¿Qué gracias? Qué gracias. Nos dimos cuenta que Playa del Carmen es demasiado fiestero. Sí. O sea, si ustedes vienen aquí deben de venir como listos para la fiesta, ¿no? Como muy dormidas una semana antes. Sí, muy descansadas. Porque, bueno, uno que ya es señora grande. Porque 30. Porque, pues, 30 y algo. Ya viene cansado. Ya quiere dormir. Ah, es un negocio que va a ser... Ah, sí. Hoy nos vamos a ver uno de estos que se llaman... A cacao. A cacao. No en este, en otro. Pero, sí. Mira, se llama Beautiful. Literal. Aquí a la izquierda. Sí. Es Beautiful. Porque es español, ¿no? Pues, sí. Se tienen que venir descansados y listos. Es como para irse a la playa y quemar muchísimo. A tomar. O a lo mejor nada más a la fiesta y así. Sí. Ya llegamos al lugar donde vamos a desayunar, almorzar, comer, cenar. Se llama El Calamar de la Diez. Miren, esto fue lo que pedimos de comer. Salsas y totopos. Porque, pues, pobreza. ¿Por qué no, muchachos? YouTube no deja tanto dinero como ustedes creen. No, no es cierto. Siempre que vas a un lugar te dan de estas cositas. Para que te llenes. Lo único malo es que no venden cerveza. Entonces, si es que a veces para este carro se necesita una cervecita para despertar, no sé. Y eso es lo malo de aquí. Pero en general está bien. Está mejor que el lugar donde fuimos a comer ayer, que fue el Pirata. Que el lugar estaba no tan bonito. O sea, no, o sea, no, si estaba un poquito menos bonito, estaba muy oscuro y nos extendieron medio feíto. Hasta que, hasta que sacan, hasta que mi chingos sacó los dólares ya dijeron, ay, ¿cómo están? Esa. Nada, ¿qué? Ya traje ahora nuestra comida, miren, y se ve delicioso. Pedimos un cevichito. De pescado, totopitos. Y unas empanaditas de camarón. Provecho. Pues ya está muy listo para probar nuestra comida. Ya casi terminamos de tomarle foto, de grabar, de hacer Snapchat, de hacer Instagram, de hacer todo. Sesión fotográfica. A ver, vamos a probarlo. Oye, solo me comí un pedazo de pescado, y tiene más sabor que mi comida, eh. Para ellas son bien. Con salsa. La salsa está buena, pero no pica. Pero, vi en este lugar, eh. Ya les dije que se llama el calamar de la 10. Marico fresco. Y no está tan caro. La verdad es que el ceviche cuesta 110 pesos, que no es tan caro. Ya llegó lo que nos faltaba, una empanadita de camarón, miren. Ay, provecho, ni irse. Oigan, pues ya terminamos de comer. Y miren, les voy a enseñar la cuenta, porque la verdad es que está increíblemente barato. Fueron 240 pesos, de nuestro ceviche, dos empanadas, y dos aguas minerales. Gracias. Ya nos vamos a ver a los pedacitos de kimchi. Vamos corriendo, porque aquí nos perdemos. Oigan, ¿saben qué? Llovió. Y por eso vamos un poquito más lentas. Ya se me mojaron las chanquitas, oigan. Pero ya vamos a llegar. No se preocupen. Ya puedes mandar tus saludos. ¿O qué ibas a decir? Yo ya conozco a Kate, a mi guapísima, la amo. Ay, bebé. Y ustedes no la conocen así. Mira, el promotor del K-pop ya. Super. Sí. Ya están todos decentes como querían. Ella vende mochilas baratas, digo. Chino de calidad. Agradezco, están bien emocionados. Pero, a cierto, no dije nada porque había chanquitas aquí. Si pueden moderar un poquito de... Sí, sí, sí. Gracias. Por eso. Perdón por ser felices. Pues nada, ya casi nos vamos a ir, porque... Ya nos callaron. Porque escándalo. Porque escándalo, sí. Venimos con los pedacitos de kimchi. Y ahora ya, pero ponle K-pop. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.